Música Hola que tal, somos los periodos de clausco moderno del grupo 9 NOAM para este año la exposición de dibujos de Demento Agua y Bimipo M Juan Felipe Ladino, Salomón Ortiz, Juan García Antorre, Daniel Felipe Rendón Esperamos que les diga Música Escogimos este experimento ya que nos sirvió para entender la reacción química entre estos dos compuestos Además nos ayudó a demostrar la tercera ley de Newton, también llamada ley de acción y reacción El agua fue esencial para este experimento, porque fue el disolvente que produjo que la reacción fuera exitosa Música 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 Tenemos que tomar conciencia que el agua es vital para los seres humanos Tres cuartos, tres cuartas partes de nosotros somos agua Este es un nutriente tan indispensable que se puede llegar al punto de sobrevivir un mes sin comer Pero apenas se toleran unos pocos días sin beber de esta fuente de vida Música Música Del 100% del agua que existe en el mundo, un 2.5 es agua dulce Del agua dulce del planeta, el 70% está bloqueada, es decir, está retenida en casquetes polares o hielos eternos Música Un 29,6 está almacenada y solo un 0,4% está disponible para el consumo humano del planeta Música Música El 65% y el 0,4% es usado para fines agrícolas El 27% es para uso industrial y solo el 8% es para el uso doméstico Música Música Música